Policía 3º, 52-30-54, Saldívar Persino María Guillermina, del sector 52, destacamento 6 de la turística. Encontrar a un menor de dos años que andaba deambulando en Alameda del Centro Histórico, feliz y orgullosamente de ser policía. A mi familia, a mis compañeros y a la policía auxiliar que me ha enseñado muchas cosas. Que se acerquen a nosotros, que nosotros nos podemos apoyar en cualquier situación que tenga.